Buen día, Patito. ¿Cómo te va? El saludo para vos, también para Moni. Bueno, mirá, este es el panorama, chicos, a esta hora de la terminal. Recién cuando ingresamos, hace más o menos unos 10 minutos, la cola que vimos esta mañana en la zona de los taxis, Pato, Moni, que histórico problema de la terminal. Bueno, a esta hora del día ya no hay gente casi para tomar, pero hay mucha gente que todavía está esperando tomarse colectivo. Como podrán apreciar, estamos ubicados en lo que es la vieja terminal. Vamos a hablar un poquito con la gente. Buen día, señor. ¿Cómo le va? ¿Hacia dónde se dirige? San Francisco. ¿A San Francisco? ¿De dónde viene? San Francisco. De San Francisco. Bueno, muchísima gente en la terminal a esta hora todavía. Sí, está bastante. Se ve que viaja mucha gente. Que le sea buen viaje. Gracias. Buen día, señor. ¿Cómo le va? ¿Hacia dónde se dirige? No, vengo a esperar a mi esposa que viene de Jujuy. De Jujuy. ¿Mucho movimiento ha visto en la terminal? Demasiado. A la mañana temprano hubo más. Mucho movimiento. Mucho movimiento, sí. Muchísimas gracias. Seguimos avanzando, hablando un poquito más con la gente que está acá esperando que salga de un colectivo o esperando familiares que vengan de regreso. Buen día, señora. ¿Cómo le va? Buen día, señora. ¿Hacia dónde va? ¿De dónde viene? Voy a Santa Fe yo. ¿A Santa Fe? Sí. Bueno, muchísima gente en la terminal a esta hora. Sí, hay muchas. ¿A qué hora sale su colectivo? A las 12 y 15. 12 y 15. ¿Cómo le ha pasado acá en Córdoba? Muy bien. Muy bien. Sí. ¿Mucha gente en Semana Santa, el fin de semana? Mucha gente. ¿Ha disfrutado? Sí, disfruté en la casa de mi amiga. Muchas gracias. Buen viaje. El canal C de acá de Córdoba. Ah. Muchas gracias. Bueno, un poquito más, Pato Moni, si tenemos tiempo. Buen día, señor. ¿Cómo le va? ¿A dónde va? ¿De dónde viene? ¿De dónde va? De Santa Fe. A Santa Fe. Están todos juntos. Bueno, mucha gente acá en la terminal a esta hora. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vos. Bueno, chicos, este es el panorama. Todavía muchísima gente en la terminal, esperando a algunos colectivos de otras provincias para llegar a su destino final. Mucha gente que ha venido de afuera y que está tomando los interurbanos. Parece a distintas localidades del interior. Estamos en lo que es la parte vieja de la terminal. Muchos interurbanos. Pero este es el panorama. Pato Moni, a esta hora, como son casi las 12 del mediodía, después de lo que fue este gran fin de semana, de Semana Santa. Bueno, perfecto, Gustavo. Excelente. Te vimos y te escuchamos de manera brillante. El movimiento en la terminal de Colectivo de Córdoba. Bueno, gracias, gracias, Gustavito. Ya nos quedan pocos minutos para el final del programa. Señora Moni, nos tenemos que ir a un nuevo corte. Gracias. 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 Gracias.